Hola chicos, vamos a terminar la lectura sobre la inmigración a los Estados Unidos. Hoy vamos a leer la página número 4. Entonces, leer, página 4. Inmigración a Estados Unidos, USA. Los inmigrantes del Reino Unido inmigran por motivo de religión y poder. El inmigrante de hoy inmigra por hambre y desesperación. Otros, como los venezolanos y cubanos, inmigran por las sanciones a estos países impuesta por Estados Unidos, USA. Sancionar un país es inhumano. No solo sancionas al gobierno, sino al pueblo, quien sufre. Page 4. So guys, I see you on page 5. Notробigkeit por la opinión. Hoما suficient. Gracias.